Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo capítulo en donde hoy vamos a estar creando una receta de rol de frutas. La verdad es que es una preparación que vi y que me disparó la imaginación, así que vamos a ver si sale, esto es realmente una prueba, así que bueno, estoy muy intrigada por empezar, me voy a poner a cortar las frutas y a grabarles este paso a paso porque si esta receta sale como yo la tengo en mi cabeza, seguramente se va a convertir en un comodín, no solo mío sino también de ustedes, así que que no se diga más, que arranque esta prueba y vamos a la receta. Esta receta comienza así, vamos a colocar en una cacerola agua con azúcar para realizar un almíbar, esto lo vamos a poner a fuego medio y vamos a esperar a que hierva. Una vez que ya hirvió, le vamos a agregar rodajas de naranja bien finas y las vamos a dejar cocinar por 5 minutos. Una vez que pasó ese tiempo, vamos a colocar las rodajitas de naranja sobre un papel para que se escurran y para que conserven su forma y las vamos a dejar enfriar. Bueno, ahora vamos con la segunda parte que es el bizcochuelo, es muy sencillo, vamos a colocar azúcar con huevos y los vamos a batir hasta que estos estén bien bien espumosos. Lo ideal es llegar al punto letra, esto quiere decir que cuando levantemos el batidor podamos escribir con la mezcla. Ahora sí, le vamos a colocar harina que tiene que estar tamizada y la vamos a integrar con movimientos envolventes para evitar que nuestro batido de huevos espumosos se nos baje. Por último, le agregamos el aceite, lo integramos bien y cuando ya lo tenemos listo, lo reservamos. Te recuerdo que te suscribas a este canal y que si ya estás suscripto, apretes la campanita para no perderte ninguna de las restas que voy publicando. Y acordate que si estás con ganas de seguir cocinando, tengo una página web en donde podés ir a buscar huevos, tanto dulces como saladas y un canal de Instagram en donde voy subiendo un poco de todo lo que me va pasando en la cocina, así que los espero por ahí también. Ya tenemos todo listo, ahora lo que tenemos que hacer es cocinar. Para eso vamos a poner un pedacito de papel manteca en la base del flip, que luego nos va a ayudar a enroscar este bizcochuelo. El papel manteca tiene que estar lubricado con un poquito de aceite y lo que vamos a ponerle arriba van a ser las rodajitas de naranja. Una vez que ya pusimos todas las rodajitas bien prolijas, vamos a colocar la mezcla por encima atendiendo que no nos quede ningún huequito libre. Muy bien, ya tenemos todo el trabajo casi hecho. Vamos a llevar a cocinar. Esto se va a hacer a fuego corona durante unos 8 o 10 minutos. No se distraigan en este momento porque la preparación se hace realmente muy rápido, así que estén ahí controlando el tiempo que no se les pase. Esto ya está listo para desmoldar. Nos vamos a ayudar con una espátula. Y acto seguido lo vamos a enroscar, así caliente como está. ¿Para qué? Para que adopte rápidamente la forma de un roll. Mientras esperamos que nuestro roll se enfríe, vamos a preparar el relleno. Para eso vamos a mezclar queso con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de naranja. Ahora sí, esparcimos bien nuestro relleno sobre nuestro roll, concentrando la mayor cantidad en el centro y enroscamos. Este es el resultado final de nuestra receta. Miren qué bien salió, qué tentadora está. La verdad es que yo no aguanto para probarla, así que voy a servirme ya mismo un pedacito. Así llegamos al final de esta receta. Espero que les haya gustado, que se hayan tentado en probarla. La verdad es que yo no sabía cómo iba a salir y bueno, me arriesgué. Y ahora esta receta va a pasar a ser una seguramente de mis favoritas porque es muy simple, es muy vistosa y la verdad es que es muy fresca. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias.